¿Dónde estás? Te borras porque no te veo Entonces sos metido, quiero verte Al que nos quedamos no se va a apurar Porque mi corazón ya lo acostumbré Que si no es conmigo entonces no va a nada Así que en ningún día Nadie sabe que está bueno Por eso conmigo si sabía suena El único problema El culito no mío es ajeno El de mal de sin cuando Que me está creciendo y que me está faltando Si yo me duele de freca ¿Qué pasa que no hay bien?